La alerta poblacional y epidemiológica emitida en al menos cinco departamentos continúa activa por parte del Ministerio de Salud ante los casos de la enfermedad neurológica Guillain-Barré. Hasta este 14 de marzo se contabilizan 85 casos, 5 fallecidos y otro más que se encuentra bajo análisis. Son casos que iniciaron síntomas desde el 26 y 27 de febrero. Obviamente el tiempo que la gente lleva en consultar y luego se hacen los diagnósticos, los exámenes, etc. se confirmaron ayer en la mañana, pero ya llevamos más o menos 15 días, 17 días sin reportar nuevos casos. Tenemos un último caso que está sospechoso, está en análisis en el Seguro Social de Mazatenango, pero aún se está investigando, ya se hizo el estudio de casos y controles, se está analizando toda la información, tenemos también pendientes algunos resultados de laboratorio que llevan un proceso de tiempo para poder determinar si hay algún crecimiento, hacer otro tipo de análisis más específicos, si tuviéramos crecimiento de alguna bacteria. Entonces, eso está pendiente aún de poder determinar si es posible. Recordemos que Guillain-Barré es una enfermedad que puede ser multicausal, es decir, que no solo la una infección por alguna bacteria, sino que pueden haber otros factores que contribuyen además del sistema inmunológico de la persona para producir la enfermedad. Xuchitepeques se mantiene como el departamento con más casos, contabilizando 68. También se reportan en Retaluleu, Huehuetenango, Quetzaltenango, Sólola y Guatemala, todos con antecedentes de visita o consumo de productos de Xuchitepeques. La recomendación es consumir alimentos que sean de fuentes seguras o si ellos van a cocinar sus alimentos en los viajes y todo, pues que los cocinen bien, que se laven las manos después de ir al sanitario o antes de cocinar y tratar de evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones, que aunque es algo difícil no solo a nivel de la costa, sino que en otros lugares como la capital, la antigua, donde hay muchas procesiones. Los primeros casos que comenzaron a levantar esta alerta se empezaron a registrar en diciembre de 2023. A cinco meses de contabilizados ya casi un centenar de estos, el Ministerio de Salud continúa realizando la recolección y estudio de diversas muestras, tanto de agua, alimentos, así como en los mismos pacientes que han sido identificados, para lograr determinar la causa del origen de este brote. Hasta el momento se sigue manteniendo la hipótesis que estaría derivado a un contagio por la bacteria de Campylobacter. Pues hay una alta sospecha que pueda ser también el Campylobacter yeyuni, pero algunas muestras todavía están en análisis acá en el Laboratorio Nacional y algunas se están enviando a laboratorios de referencia en Atlanta y en otros lugares, incluso en Perú, para que ellos nos verifiquen si realmente estamos ante esta bacteria. Todavía no hemos descartado, hay algunos estudios que todavía están pendientes en lo que es agua y aguas residuales, para la búsqueda de otro tipo de factores, como pudieran ser algunos químicos. La mayoría de los pacientes pertenece al grupo correspondiente entre los 30 a 64 años, con un promedio de edad de 41. En los casos predominan los hombres con el 64.7%. Con imágenes de Gabriel Molina, reportó Andrea Domínguez.